Si alguien no puede hacer el ruso, hay el americano que haga el ruso. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, esa que te la apriétale, David, apriétale! ¡Vuestros huevos ahí, sí señor! ¡A por ellos! ¡Picaos que estés y no... Nos vamos a poner más fuertes que el vinagre. La vikinga y yo animando, hoy no entrenamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquiesto! ¡Venga, venga, venga! ¡isti-a, wordy! ¡Aquiesto! ¡Venga, señor! ¡Venga, acknowledge! ¡Gracias!